Sofía Suescun ha estado bajo la mirada de todos desde que se supo que Maite Galdeano está ingresada en el hospital tras haber entrado a un quirófano por motivos que el público desconoce. La influencer no ha querido dar detalles sobre lo que mantiene a su madre aún en observación, pues, aunque en principio se le daría de alta este, la ganadora de supervivientes se ha mantenido en contacto con su progenitora, y ha indicado que el estado de salud de ella es irregular, pero nada termina de darle el impulso para que revele la razón. Lo cierto es que en medio de la preocupación, Kiko Jiménez le ha tratado de regalar un momento de desconexión de todo ese estrés que la ha invadido, por lo que le invitó a una cita. Así se han podido ver de lo más acaramelados y felices en una cena romántica en la que degustaron distinto. Además, la colaboradora de Viva la Vida ha posteado una imagen de la especial noche de este sábado, agradeciéndole a su novio por las fotos que le toma. También le dedicaba un dulce te amo en una de las fotos que colgó junto a él. Con respecto a la intervención quirúrgica, en Socialite se ha explicado que ésta se realizó el viernes por algunos problemas de salud de los que no dieron mayores detalles, y aunque todo salió bien, hubo unas pequeñas complicaciones. Se espera que Maite Galdeano obtenga el alta clínica en los próximos días, mientras tanto, madre e hija se mantienen muy unidas. Así lo confirmaba Sofía cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!